La consejera, el mes que viene va a poder ofrecer unos datos espectaculares de reducción de listas de espera en materia de dependencia, porque nos estamos esforzando mucho, a pesar de no tener más dinero en que salga, e incluso nos estamos esforzando sin que tengamos todavía la deuda cobrada del dinero que se debe desde el Estado a las comunidades autónomas, 370 millones de euros, simple y llanamente para esta comunidad autónoma.